Música 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 Voy a caerle aquí en Metropolitano, Metropolitano Mercantil Vamos a caer aquí en los comercios Música Música En los centros comerciales Del Liverpool Música 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 la haya llevado nadie se la llevó son bien buenos los de forma de aquí pero pues si le bajaron un poco al lado que pues si también entiendo que puede ser mi internet pero pues igual iría mejor el juego si quitaron un poco el lag pero que ya decía yo un cofre sin arma esto pues no es normal me llevo la minigun porque pues también no es que sea lo mejor dejarnos dejarte una minigun ahí dorada a su suerte realmente maldita sea no sé si ustedes en el video lo escucharán pero ahí está oye brother te encontré te vas a hacer una miniatura oh baby tenías buenas armas baby lastimosamente no las supiste usar me duele dejar esta no me voy a dejar cuántos son tres aparte que si me duele dejar esta cosa lo voy a dejar porque pos I'm not sure baby oye maldito lag que no me para de molestar cuánta cuánta ganas de esta 50 lo ideal sería matar a alguien ahorita pero mira pues me va a llevar esto mira pues mira pues mira pues que me va a llevar esto me va a doler dejar esa cuando nada pero es que espacio pues no tengo no escucho a nadie pues mira me acuerdo de la cuenta que ese tipo no me quitó nada de vida fácil me pudo haber disparado con esta arma quita mucho de vida quita unos 28 de hecho pues no es mucho y más quita lo mismo que quita más que la aca no bromean de que la aca es una mala arma ok voy a armar las tres casas no sé si hay gente ahí I'm not sure pero en esta vida hay que tomar otros riesgos amigo uy no que que horror porque me dan cosas es que es en serio no me duele dejar cosas así por ejemplo no sé si quitarme la aca porque prácticamente me la tengo que quitar no voy a tener armas de larga distancia pero pues voy a estar bien equipado pero bueno la pistola con sensor no es mala arma es muy buena arma realmente una de las mejores es o que es esto what no 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 nada si esas dos cosas que hay quy en serio que cosas me estoy encontrando aquí pero que es eso y primera el gnom o y ahora esto no sé esta es la parte de Fortnite donde encuentro mas cosas que me gustan en extravegancias una soy yo nada mas que yo sea ese tipazo conmigo Odio ese laggeo Oh no, porque me dan cosas Deben meterse sin mochilas Me están dando cosas que Me gustan mucho Si agarra materiales Se sabio con lo que haces Mazowski Dame todo Mazowski baby Hombre, si es que Ya si me toca Quiero que por favor Dame una M4 o algo Mira, mira pues Mira pues Fortnite me odias verdad Mira estas Cosas tan bonitas Para que yo las deje Cuantas horas se van No No Mira pues No se si hay escuchado algo Quiero que escucho un paso Pues quien sabe Sepa Ay dios Estoy en media La zona Y pues al parecer Fue el unico El que mate Fue el unico Que cayo conmigo Si que eso es algo Muy pero muy bueno Me equipe muy bien Aquí en ese lugar Ya aquí es cuando ya quedan Aquí es cuando ya empieza Un poquito de la acción Cuando ya Aquí ya dejas De hacer tus babosadas Y te puedes herir Por favor Dame una M4 Algo para Porque es que No, también me va a dolar De dejar esta pistola Te confidenciador No, mira, mira pues Mira pues Mira pues Mira pues Esto obviamente Hace muchísimo más Cerro que esto Pero Si alguien me intenta De matar No Si Ahí está Me acuerdo de cuenta Que esa pistolita No me va a servir Cuando Si es que necesito Porque la táctica Que yo utilizo Es Así yo digo Y empiezo a usarla Así Pero me acuerdo De cuenta Que con esa pistola Es un Scar Bueno ahora si Ya estoy feliz Ya no me duele Dejar armas Cacas Ya estoy feliz Ya puedo utilizar Mi acción turbo Ya puedo utilizar mi acción turbo Ya puedo utilizar mi acción turbo Ok ahora si Ok ahora si Como ya está diciendo No sé por qué Ahora Forna Y está Literalmente Es lo que ya casi No me está gustando A la vez Si pero a la vez No que está Poniendo Scars Literalmente Como si Ya no le importaba Como si fuera un arma Mamás Te vi Que les dije Babys Les dije Que lo había visto Es que soy un águila Tengo un juego de águila Baby Míralo 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 Mira pues Mira pues Mira Mira pues Mira pues Correde Se ve Pero se te No perro Uh Sabía que me iba a dar Ah perro 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 Uh Que les dije Por esa razón quería Las caras No Mira pues 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 Please no Please No me hagas eso, please Please no, please no, please no Please no, please Si me entiendes Thanks por entenderme ¿Por qué no te lo voy a repetir 20 veces más? No toques mi loot Nadie toca mi loot Ya ven por qué razón le dije que tenía que dejar Siempre estoy ya con silenciador Este, mira pues, mira pues En cualquier momento Tenemos que parar Ah, ya me vio, baby ¿Qué me ha visto, boy? Ya, pues, sí, que... Que mucho está aquí por haberme visto, boy Nos vemos Hasta la próxima No No A ver, boy A ver, boy No te estoy diciendo que no ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? Que tú no entiendes Que no, tú no entiendes Que no me gusta Que me toquen la moral No entiendes Que tú no entiendes Si te gusta tocar Si te gusta tocar Si te gusta Si, si, si Si te gusta Tocas Agarale, ahora Agregaste tus misiles Agregaste todo lo que quieras No vean el miedo Ya, ya, ya Supongo que está agazando Su... Tu... Ahí está Lagueo, 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 lagueo Lagueo Esto para mi límites Por favor Que nadie se atreva A meterme una granada Por aquí Please, por favor No sean así Nadie me meto Una granada Por aquí Porque si no Me empiezo a llorar Me voy al rincón Y les juro que Les juro que mi corazón Estaba al mil Al mil Por mil Por mil Ay, ya que sí Les seré sincero Me puse Muy, pero muy ¿Cómo decirlo? No sé ¿Cómo decirles? Pero me puse Muy nervioso En ese momento O no, brother Mira, baby Te voy a contar Una historia No Una historia De malas No me toques Las narices Con tu Teleririgido Por favor Está muy bonita Fíjate Es muy educativa Por cierto Espero y que Y que te guste, bro Lo que te voy a hacer Sincero, bro A mí se cae Pues ya Prácticamente Ir a tomar tu casa Que no me vas a matar Te voy a O sea que Mira Te digo Una vez Que conmigo No te metes, bro Gigi Conmigo No te metes, bro Nada más Te digo eso Espero que esa historia Te haya gustado, bro Porque a mí Sí me gusta A mí Sí me gusta Esa historia Para que la otra Cubra bien Tus piernillas, bro Muchas gracias Muchas gracias A ver Que si me lo quiero llevar Sí, pero No me lo voy a llevar ¿Por qué? Pues I am no, bro I am no Mi nombre es Jeff Mi nombre es Jeff Mi nombre es Jeff Mi nombre es Jeff Mi nombre es Jeff, baby Agio Agio dijo al Max Steel, babies Me voy a dar cuenta Que tenías 9, 9, 9, 9 En todos los materiales Es que Nadie aquí Pero brothers Por favor Asómense Aquí está la fiesta Esta es la mejor fiesta Que van a poder ver En toda su vida Please Asómense Uh, brother Ya te vi Y Cree que no lo he visto ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Viste? ¿Viste como? ¿Viste como? ¿Has dado cuenta? Prácticamente Te atreviste ¿Vosotros se atreveis A hacer eso? Pues fíjate que tú Te me calmas ya Eso Construye, bro Construye Me gusta verlo Sufrir Como a ustedes Les gustaba Verme sufrir Mira, bro Mutuamente Te digo que Qué chido Y creo que el otro Ya lo vi Te me cures Espero que el otro No esté bien Ese árbol No me gusta Gente que se cura No me gusta Gente que Que anda ahí De Pro Sigue Pro Ah, pues fíjate Pro Que si fuiste Un pro Ah, perro Trae El Ognitrix Aquí Aquí Bro Mira Como tú me tocaste Mis naricillas Yo te voy a tocar Tus naricillas Fíjate Ah, si La tormenta Me acabo de dar cuenta ¡Suscríbete! ¿Qué? 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 ¿Pero qué? Pero ahora me voy a explicar qué pasó ahí Si esta partida... Bueno, espero que les haya gustado este video, si fue así denle like, suscríbanse... No me la creo... No me la creo... Nos vemos la próxima, adiós.